Estaba trabajando y de un momento a otro entraron los guardias y nos sacaron a los colombianos. Las cosas que pasaron fueron que llegan a la casa y nos tocaron y nos dijeron que teníamos que salir, porque nos multidieron la cédula primero, nos dijeron que colombianos tenían que salir. Estábamos trabajando, ya salíamos. Cuando los buques cerraron la frontera y nosotros quedamos todos así paralizados, ¿y qué hacemos? Y no, y eso no lo hallamos, ni qué hacer. Cuando entonces nos vinimos, ya bajábamos, cuando nos tocó, ¿no? Que por la trocha, pero uy, terrible. Estas son las palabras de un grupo de colombianos que se han visto afectados por el cierre de la frontera con Venezuela, entre el estado de Táchira y Colombia. Hace poco más de un mes, subida de un vuelco de un día para otro y en pocas horas. Muchos aún tratan de entender la situación para no caer en el desespero y poder seguir adelante, pero no es fácil, en sus cabezas los recuerdos de lo que pasó siguen dando vueltas. Muy duro porque hicimos, primero para comprar la casa fue un esfuerzo, y después para tener las cositas fue otro esfuerzo. Entonces, nos tocó dejar todo atrás, no mirar para atrás porque era mucha tristeza. Lo que más angustia a estas personas es no tener trabajo y depender de los demás, cuando su vida ya está organizada. Por eso, el gobierno se dio la tarea de ayudar a conseguir empleo a quienes fueron deportados. A través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, más de 330 personas han sido contratadas, y hoy tienen más de 140 vacantes en diferentes empresas. Visitamos una de ellas, MUSI, que le abrió las puertas a un grupo de colombianos que intentan rehacer sus vidas. Me siento feliz, claro, ya imagínense, cambia la vida, imagínense con tres muchachitos, cambia todo. Contento porque estoy haciendo lo que me gusta y siempre me ha gustado la zapatería y jugar lo mejor de mí para que no me saquen de aquí. En medio de las preocupaciones y del malestar que produce tener que dejar todo por lo que trabajaron durante tantos años, estas personas quieren seguir luchando, sobre todo por sus familias. Un trabajo estable de 8 a 5 de la tarde, como el que han conseguido, es un primer paso para volver a soñar de nuevo, esta vez en Colombia. Eso es duro, pero yo me vi fortaleza con mi esposa. Entre los dos nos damos fuerza, decimos, vamos a salir adelante, los dos vamos a luchar. Así como tuvimos todos los que estuvimos allá, pues aquí también lo podemos hacer. Pues espero hacer mi casa de material acá, que si me dan la oportunidad acá yo la voy a saber aprovechar. Y nada, salir adelante por los hijos más que todo. Es de admirar y tal vez difícil de entender la fortaleza con la que estas familias afrontan la situación, pero son sus palabras las que demuestran que no están dispuestas a rendirse. Quedarnos aquí un poco, radicarnos y buscar una casita, una piecita y empezar desde cero. Y un futuro para mis hijos, que son mis hijos los que están por delante y trabajar.